Como vos decís, muy difícil en el económico, pero mirá vos lo que es por ahí las paradojas o las controversias de la vida, que fue el año donde más logro obtuvo por ahí los equipos de nuestra asociación, que bueno, tenemos dos equipos que ascendieron al torneo federal ganando la liga provincial, nada menos, la asociación de morteros consagrándose campeón del provincial de mayores, la categoría U15 entrando en el cuadrangular final, terminando en un cuarto puesto muy meritorio, en la categoría U13 terminando en un sexto puesto en la provincia, así que no, la verdad que muy contento, muy orgulloso del trabajo de nuestros profesores, que fue por ahí uno lo que nos motivó o arrancamos pensando donde estaba la falencia y bueno, había que empezar a trabajar desde abajo y bueno, creo que con pasos lentos, pero seguro, estamos en un progreso bastante, bastante bueno. Pensando que también hay, digamos, una rama del básquetbol que es el femenino, que no se practicaba en la asociación y que de a poco fue creciendo y ha ganado un lugar importante también este año, ¿no? Importantísimo, importantísimo, porque desde nuestra asociación, una asociación muy chica, si se quiere, dentro de la provincia de Córdoba, que un equipo de la categoría U13 nos represente a nivel argentino, en un argentino de clubes, la verdad que es un orgullo tremendo y bueno, por eso, vaya mis felicitaciones para la gente del centro social, las jugadoras, el entrenador, Cascarita, Llaveno y todos, la verdad que es algo que por ahí debe motivar al resto de los clubes para empezar con la actividad del femenino, que es algo que uno hace un tiempito que viene pregonando para empezar a desarrollarla. ¿Hay algún club que ya empieza, otro nuevo para el año que viene, el femenino? Ojalá, ojalá, todavía la verdad tengo que decirte que no sé. ¿Cuándo va a ser obligación? Porque la federación está obligando ya. La federación está obligando y nosotros ya venimos por detrás de federación, cuando arrancan este tipo de compromisos, la asociación tiene que hacerse eco de la federación, así que bueno, la primera reunión del 2020 va a ser un tema en el que vamos a tratarlo y seguramente ahí, no sé si en el 2020 será obligatorio, pero no muy lejano, va a ser obligatorio. El centro demostró que se puede, o sea que no es tan difícil, o sea que es difícil pero tampoco imposible. No, no, sin duda, sin duda es trabajando, predisposición y tener, acomodar horarios, acomodar la actividad, insertarla dentro del básquetbol, porque por ahí uno que por relación a otro deporte como el vóley, centro social, por ahí te dicen que donde se practica el vóley femenino, el vóley que en nuestra zona es femenino, no hay vóley masculino, te dicen que bueno, las chicas o juegan al vóley o juegan al básquet. Y centro social demostró que no, porque centro social ganó todo en el vóley, exactamente, ganó todo en el vóley femenino, o casi todo, y bueno, tremenda campaña histórica que hicieron los clubes, la U13 del básquetbol femenino. ¿Y Porteña también tiene, cuando las chicas juegan también al básquet? También, también Porteña, también Porteña, y son las dos instituciones que tienen un vóley considerable en lo que es la competencia, y sin embargo, bueno, pueden hacer las dos actividades, así que yo creo que esto es una lección, no una lección, sino una demostración para todos los clubes que la verdad que pueden hacer las dos actividades. Walter, en lo que fue el interasociativo, hubo un torneo apertura que por ahí se jugó por zona, un clausura que después volvió a enfrentarse todos contra todos, ¿qué va a pasar para el 2020? Mira, lo que fue la experiencia de este año fue bastante, bastante buena, así que yo considero que para el año 2020 vamos a tratar, yo creo que no va a haber ningún elemento que te diga que no se puede hacer, porque la verdad que fue bueno jugar por zona en una primera instancia, donde después en playoff ya empezás a cruzarte y después, bueno, ya la segunda parte del año jugar todos contra todos estuvo muy bueno, y yo creo que la primera parte del año estuvo muy buena también porque sin dejar de tener ese atractivo, para los clubes les significó un ahorro económico, lo que es en viajes, exactamente. ¿Tiene que comenzar en marzo el torneo del año que viene? Yo creo que el año que viene vamos a tener que comenzar el torneo lo más pronto que se pueda por una cuestión de que bueno, está la Liga Provincial de Clubes, que este año ha cambiado su formato, su fecha, todo, entonces en virtud de eso tenemos que ver cómo hacemos y bueno, lo bueno sería que saber los clubes que van a participar en la Liga Provincial para ver en virtud de eso cómo diagramamos nuestro torneo, porque si bien nuestro torneo es importante todo, pero bueno, aquellos clubes que quieren jugar a una instancia superior tienen la prioridad de elegir fecha y todo eso. Por eso, una vez que nosotros, bueno, ahora el viernes 27 de diciembre tenemos la asamblea en la Federación de Córdoba y ahí, bueno, ahí vendrán todas las fechas, cómo se va a jugar toda la programación de la temporada 2020 de la Federación y en base a eso definiremos nuestros torneos.